Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy es domingo, día 2 de septiembre, ya está Se acaba el verano, ya es oficial, mañana es lunes, ya mañana es mi día de volver a la rutina ya Mañana ya me toca levantarme a primera hora, trabajar y empezar a organizar cosas en serio Porque es que me quedan súper poquitos días antes de empezar el semestre, el semestre empieza el 19 de septiembre Y quiero tenerlo todo organizado, así que hoy quiero coger mi querido boleturno Organizarme toda la semana porque tengo varias cosas por hacer Quiero preparar vídeos, voy a grabar vídeos hoy también O sea que hoy voy a aprovechar para ponerlo todo al día y mañana empezar con el pie derecho Mañana también voy a empezar en el gimnasio, así que tengo muchas novedades mañana Pero bueno, también quiero hacerme como una especie de rutina para ver si así pues voy cogiendo otra vez Todos los hábitos que tenía antes, leer, escribir, tocar Que me he montado un rinconcito de música en el comedor y os lo enseñaré cuando el pisito esté un poco más Ay Dios mío, el decente es que está todo dormido Bueno lo habréis visto en el último vlog, os enseñé un poco como estaba la habitación y tal Pero bueno, no me enrollo más, voy a empezar a dañar cositas del bullet journal Que si habéis visto el vídeo os lo dejo arriba en las tarjetas Me dice esta especie de página de new mindset En plan nueva mentalidad, digamos Donde quiero hacerme aquí un poco de objetivos De esta nueva, ya os lo dije, os lo he dicho muchas veces que para mí el año empieza en dos partes En enero, que es cuando oficialmente empieza el año nuevo Y en septiembre porque es como volver a la rutina, volver a empezar el curso, todo Es como que, no sé, me gusta mucho septiembre también por eso Porque es como un recargar pilas para lo que te queda de año Entonces básicamente lo que voy a hacer en esta página es organizarme esto Los hábitos que quiero tener, quiero hacer una rutina de limpieza Porque sinceramente el piso lo voy haciendo todo un poco así, jeje, cuando me acuerdo Y no, quiero hacerme una rutina más que nada para hacer un poquito cada día Y no ir súper estresada Y luego pues también esto del tema del gimnasio, horarios de trabajo, clases, todo Así que nada, me voy a poner a hacer esto y luego ya prepararé vídeos Hola a todos, buenos días, hoy es martes día 4 de septiembre Son ahora las 9 menos 10 de la mañana Y me acabo de sentar a tomarme mi café Y me he hecho unas tostadas con mermelada de fresa Porque hoy me apetece dulce Pero estoy súper, súper zombie Y bueno, mi intención era levantarme a las 6 Ir al gimnasio y dejar varias cosas arregladas Porque hoy tengo que bajar a Barcelona, voy a comer con mi padre Y luego por la tarde he quedado con mi mami Porque vamos a hacer de canguros de mi sobri Tengo muchas ganas de verla Que ahora hace ya hasta no la veo Y por las fotos que me manda mi madre está enorme Es un bollito súper bonito Y tengo muchas ganas de verla Y os digo, ayer quería grabar pero estaba súper de mal humor Yo creo que es también porque me tiene que venir la regla Pero, no sé, ayer estaba... O sea, el domingo estuve súper motivada En plan, venga, va mañana que es lunes Voy a empezar la rutina a primera hora de la mañana Me voy a poner a hacer faena, no sé qué Y sí, me levanté bastante bien Me levanté tarde porque me volví a dormir Tengo que probar de poner el despertador en la otra punta de la habitación Así me obligó a levantarme Porque ayer me volví a dormir... Bueno, que dormí me representa levantarme a las 8 Entonces me levanté y estuve haciendo varias cosas del pisito Puse lavadoras Creo que aquí esté esto, aquí Estuve limpiando el baño Estuve arreglando cosas Y ahí se acabó mi productividad del día No sé de dónde vino, no me preguntéis por qué Pero me dio un bajón Ah, y por cierto Esto es lo que quería contaros ayer Esto que estaba aquí en casa, ¿vale? Y empecé el día, pues eso, bastante bien Y luego ya estuve un buen rato en el ordenador Intentando adelantar trabajo y cosas Pero como que, yo qué sé, no sé si a las 11 o así El cerebro ya estaba en plan Y dije, bueno, voy a leer un rato A ver si me despejo Luego saco a los perros y ya hago la comida, ¿no? En plan, bueno, va Vamos a hacer un poco de pausa Que aún no estamos full en la rutina Aún puedo intentar descansar un poco Y sí, me puse a leer Y como que ayer creo que me leí Dos libros y medio Básicamente porque después de comer seguí leyendo Entonces, claro, entré en ese bucle de Bueno, va, pues me tomo el día libre, no sé qué Ya ha hecho lo que tenía que hacer del trabajo, no sé qué Y estaba súper rayada Y entonces estaba, además estaba aquí en el sofá Leyendo con todos los chuchos ahí apiñados Y eran como, no sé, cuatro y media, cinco o algo así Y entonces dije, va, voy a sacarlos Porque ya me tocaba sacarlos Y me, no sé, me rayé un montón Y dije, se acabó, va, me voy a levantar Los voy a sacar Y hace, la semana pasada me apunté al gimnasio Pero no he ido porque he estado con el colon y tal Y no me he encontrado muy bien Y dije, bueno, el lunes empiezo Y ya estaba viendo yo que no lo iba a cumplir Y entonces al final cuando saqué a los perros Me rayé mucho conmigo misma Y dije, va, no, ahora vuelvo, me cambio Y me voy al gimnasio Y sí, y lo hice Y me puse la ropa de deporte, me fui al gimnasio Y empecé a hacer cardio Como siempre, siempre que voy a hacer cardio A mí me gusta mucho la cardio O sea, yo me pongo una líptica Y me puedo estar ahí, yo qué sé, 40 minutos Me voy poniendo vídeos de YouTube o música y tal Y me automotivo Y como que ayer me motivé mucho Y cuando me he levantado esta mañana Tenía la rodilla como una pelota de fútbol Y así es como, mmm, mierda Entonces, eh, esta mañana he dicho Vale, hoy no voy Porque tengo que, o sea, es que ayer me pasé Ayer me motivé mucho Le puse mucha caña a la máquina esa Y claro, me pongo Cerdice Constumars Y me pongo ahí Top and Fire Porque tampoco es que me canse Y claro, pero luego El cuerpo se resiente Y entonces he dicho, bueno Como hoy tengo que bajar a Barcelona Voy a caminar bastante y tal Prefiero no forzar la rodilla Y digo, va, mañana iremos Eh, porque Porque de no ir a pegarte el machacón Ahí es Cris Que siempre soy un desastre con estas cosas Bueno, después de este súper rollo patatero Que os acabo de pegar Voy a desayunar Voy a actualizar Goodreads Con los libros estos que os digo que me he leído Y no sé si grabaré No creo que lo ve Pero bueno, ya, sí, eso Os sigo contando qué tal me va Esta semana de Vuelta a la rutina Hola a todos Buenos días Hoy es viernes Día 7 de septiembre Son ahora las Wait 9 y 25 de la mañana Eh, hoy he tenido un despertar bastante lento Aunque me he levantado a las 7 Y ya he ido a sacar los perros He ido al gimnasio Eh, la verdad es que estoy Cansadísima Pero bueno, hoy Hoy tengo un día bastante diferente Voy ahora a maquillarme Para grabar un vídeo Y estoy esperando a que me traigan un paquete Para haceros un haul de material escolar Eh, pero No he llegado Y la otra cosa que quería hacer hoy Si me da tiempo Es escribir Porque estoy un poco en plan Eh, deadline Intentando ya terminar Terminar ya la novela Y, y bueno, no sé No sé si me va a dar mucho tiempo Porque me tengo que ir a las 12 menos cuarto o así Porque hoy tengo día de family Hoy es viernes Y hemos quedado con mi mami Y con mi yaji Vamos a ir a comer Y a dar una vuelta juntitas Que ahora hace días que no Que no vea mi yaji Y, y nada Seguramente también Eh, veo a Al bollito A mi sobri Eh, ya que voy a casa de mis padres Pues seguramente A lo mejor cuando Por la tarde o así La veré un ratito Que el otro día El martes fui Y estuvimos por la tarde con ella Haciendo de canguros Mi mami y yo Y es que no, para Está enorme, está preciosa Eso, y es que me la como Pues nada, voy a montar aquí Mi amigo el tripudel Foco Y a grabar Acabo de grabar el vídeo Voy a dejarlo importando En Final Cut Y mientras tanto Voy a hacer la cama Voy a ordenar un poco la habitación Tengo ropa para guardar Que recogí ayer Y también quiero recoger Un poco lo que es la mesa Porque Tengo como muchas cosas Por el medio Y esta caja De chorradas Y cosas random Tengo que ordenarla también Papeles que tengo que archivar Este es mi nuevo amigo Mi micro para las Voice overs Porque planeo hacer vídeos diferentes Y usar la voz en off más Así que es que es lo que os digo Aún está todo un poco Por el medio Y quiero recoger Héctor que está aquí Nuestro querido amigo Héctor Bueno, como ya veréis Que os he explicado en el vídeo De favoritos Que acabo de grabar Estoy obsesionada Con el nuevo CD del Shawn Mendes Que es el CD de Shawn Mendes Que me lo compré El otro día Y voy a ponerlo En aleatorio Y voy a ordenar ¡Suscríbete al canal! Bueno, estaba editando Y me ha llegado un paquete Que no tengo ni idea Lo que es Porque estoy esperando El paquete de materia escolar Que estoy viendo Que no me va a llegar hoy Y yo tenía que grabar el vídeo Pero bueno Vale, me están empezando a llegar ya ¡Qué rápido he llegado! Las cositas Es que he hecho un pedido aliexpress Que ya usaré un haul Y eso Pero bueno Una de las cosas que me he pedido Es esto Que es como la Apple TV Pero de la marca de Mi Que son los Xiaomi y tal Bueno, esto ha sido Por influencia de Enric Obviamente es que mi Apple TV Está muriendo Cada vez va peor Me falla cada dos por tres Y bueno Esto lo voy a usar básicamente Pues para ver Netflix Hola Son ahora las nueve y diez Hace nada Creo que una media hora Que he llegado a casa He conseguido llegar a casa Porque aquí donde vivo Ha caído el diluvio universal No os miento O sea He venido a tres por hora Tengo aquí A estos que están Bueno El que está más cagado Es Nuni Las otras dos están Bastante bien Pero bueno Acabo de fregar un poco El agua que tenía Al lado de la ventana Esta no Tenía abierta la del comedor Pero Me encuentro Con que Hay goteras O sea Esta mancha ya estaba Que me la tienen que arreglar Que ya me lo dijeron Los de la inmobiliaria Pero claro Con la que ha caído Pues aquí Todo esto de aquí Estaba lleno de agua Y ahora ya lo he fregado La cortina está empapada Tengo que secarla Y claro Pues he puesto el mocho aquí Para que vaya aquí El agüita Ahora ya ha parado de llover Pero os juro que he venido en coche A tres por hora Porque es que no veía nada Normalmente O sea De casa de mis padres Aquí normalmente Tardo como mucho Un cuarto de hora Hoy he tardado más de media hora En llegar Porque es que estaba Cayendo tal diluvio Que yo iba ahí en plan Hola a todos Buenos días Hoy es domingo Día 9 de septiembre Iba a decir diciembre Anda que yo también estoy Y estoy aquí Con mi taza nueva De Avengers Donde tengo a Thor Y a Cappy Dos euros cincuenta En Carrefour Por si os interesa Pues estoy aquí Que me acabo de duchar Y he estado limpiando La cocina y el baño Y nada Haciendo un poco De cosas de casa Y ahora estoy esperando Que se me seque el pelo Porque quiero grabar Un par de vídeos Y a ver si se seca ya Ahora es la una Ya llevo aquí Bastante rato Estoy en el despacho He estado organizando vídeos Preparando algunas colaboraciones Y bueno Algunas cosas del trabajo también A pesar de que es domingo Cris trabaja igual Porque soy así de tontí Porque me gusta Tener las cosas bien organizadas Y el domingo Suele ser el día Que me ayuda Ryo prepararme La semana a vista Entonces bueno Estaba ahora haciendo Una cosa que debería haber hecho Desde hace Pero es que hace mil Que no hago Que es responder a los comentarios Que me dejáis en Youtube Que es una cosa Que me encanta hacer Pero que no sé por qué Es como que nunca encuentro el momento Y hoy Ahora estaba pendiente De que se me estaba exportando Un vídeo Estoy esperando que se me acabe De secar el pelo Para grabar Aunque ahora iré A comer ya Y entonces he dicho Va pues voy Voy a responder comentarios Y bueno Que me han puesto De súper buen humor He estado ahora Contestando hasta Más o menos Los de Disney Y la verdad es que Me habíais dejado un montón Espero a ver Ahora quiero intentar Llevaros un poco más al día Porque de verdad Me da mucha rabia No comentaros Y estoy viendo Que os propuse Hacer un haul De las cositas de Disney Y que no lo hice Entonces como que me parece Too much Hacer un vídeo Exclusivo del haul De Disney Y lo voy a colar Aquí en el vlog Creo que seguro Que me he dejado Alguna cosa Porque me volví Bastante loca Con las compras Pues quedó demasiado Cookie Además Compré dos peluches Para mi sobrina Que uno era un Mickey Y el otro era un Dumbo Bebé Súper monos Y luego también Traje souvenirs Pues para mi madre Y tal O sea Pero bueno Eran todos tazas Porque soy una friki De las tazas Lo sabéis Entonces bueno Ya que soy una friki De las tazas Voy a empezar a enseñaros Las dos tazas Que me compré Aunque tuve Que reprimirme Porque en serio Que había cada taza Más chula Me arrepiento De no haberme comprado Una que era la de La taza era El sombrero Del sombrero loco De Alicia en el país De las maravillas Que es una de mis pelis Favoritas Y bueno Ahora veréis Que hay varias cosas De ella Y de hecho Voy a empezar Con esta taza Que ya la habéis visto Porque os la he enseñado Por Instagram Que es Esta taza Que es así en blanco Con la parte esta De color Frambuesa Lila Extraño Y es la taza De la C Del gato De Chazaire De la peli De Alicia Que es mi personaje Favorito Y encima Pues claro Es la C Pues de Cris Y ahora no os miento Si os digo Que lo que os voy a enseñar Es lo que más me gustó Y bueno Mi compra favorita Porque básicamente Es esta taza Que la tengo con todos Los bolis Del bullet journal Es Sí Es una taza Del martillo De Thor Me volví loca Cuando la vi O sea me encantó Pero no la encuentro Como muy práctica Para beber Porque es cuadrada Es como que como no veas por la esquinita Bueno Que no me parecía Que fuera un uso así Suficientemente bueno Para esta taza Entonces lo que he hecho Ha sido Le pongo esto Que son fin liners Y tal Que son los que más uso Y los tengo puestos En mi super taza de Thor Y lo tengo aquí en el despacho Pasamos ahora A una taza Pero más chiquitita No sé si lo sabéis Pero en Disney Al menos en el de París Tienen En lo que es Dentro del castillo Que es el castillo Creo que de la vida durmiente Tienen una tienda de navidad Durante todo el año Que Berta ahí También se volvió loca Entramos ahí en las 12 Para Dios mío Nosotros lo queremos comprar todo Y tenían un montón de adornos Para el árbol ¿Vale? Y yo encontré Este de Chip y la señora Potts Que me pareció súper súper bonito Y lo que voy a hacer Va a ser quitarle La parte esta Digamos que es lo de Colgarlo en el árbol Porque como yo cuelgue este en el árbol Pasará Vela Le dará un culetazo al árbol Y se me irán los adornos A tomar por saco Y le voy a quitar esto Y la voy a poner simplemente Como figurita De decoración Que me encanta Son súper monos Otra de las cosas que me compré Son estos dos manteritos de aquí Que bueno Son como manteritos O trapos de cocina Este es el de Alicia Que me encanta Es precioso Es súper chulo Básicamente me compré este pack Porque había este de Alicia Con el de gato Y luego venía con este Que son el Mickey la Minnie Rollo Paris La Mour Súper monos también Bueno Como ya sabréis Si me seguís desde hace algún tiempo Mis pelis favoritos de Disney Son Mulan y Pocahontas Vale Especialmente Mulan Porque tiene Mushu Y encontré Estos dos Cuando fui con Enric Hace tres años Creo que fuimos a Disney Me compré El Tsum Tsum Esto que son estos peluchitos Así raros De el De los marcianitos De Toy Story Que son también Mi personaje favorito De esa peli Y tengo también un Mickey De Que me trajo Noe Y entonces pues me compré A Grillo Y a Mushu Que son súper monos Voy a dejar los pins Para el final Voy a enseñaros La única cosa freaky De Star Wars Que me compré Porque Básicamente yo Quería comprarme la máscara Del Stormtrooper Pero dije Bueno ¿Qué vas a hacer con la máscara Luego Chris? Entonces bueno Al final me acabé comprando Un Funko de estos Que no es un Funko Que es la versión de Lego Que son los que te montas Que son los Brick Heads Estos Y me compré el de Kylo Ren Porque es No sé Es un personaje que me gusta mucho De las nuevas películas De Star Wars Y nada Y eso Que lo tengo aún por montar Y también tengo este Del Capitán América Por montar aún A ver si algún día me pongo Y ya cuando los ponga todos En plan estantería y tal Ya os los enseñaré Y ahora pasamos al tema De los pins No sé si lo sabéis Pero hay como una tradición enorme En Disney En los parques de Disney De que la gente hace colecciones De pins ¿Vale? Y llevas pues una cinta Colgando al cuello Con tus pins Y cuando encuentras a alguien Por el parque Puedes intercambiar pines Y tal ¿Vale? Yo Bueno Lo sabía Pero el año que fui con Enric No me compré ninguno Y este año dije que sí Que quería comprarme alguno Y tal Ya veréis Ya veréis Y entonces me compré Un par de cintas Para colgar los pins Me compré esta de aquí Que es la campanilla Con estas flores Que es súper bonita La cinta O sea es que me encanta De hecho creo que me la voy a poner Con las llaves Para cuando voy a Al gimnasio O a sacar los perros Pues así las puedo colgar Y las tengo más a mano Y como no Me compré la de Marvel También Que son estas de aquí Que son Bueno son los La versión animada De los superhéroes Porque tenían todo lo especial Del verano De los superhéroes Porque era esto Que hacían los espectáculos Bueno si no habéis visto el blog Os lo dejo en las tarjetas Porque es que Yo básicamente me volví Loca con Thor Ya sabéis que es mi favorito Entonces bueno Me compré esta también Os voy a enseñar el pack Porque vendían diferentes Packs de iniciación Para hacer tu propia colección Rollo que en un solo pack Por menos precio Te venían pues 5 o 6 pins O luego también Podías comprártelos individualmente Y cada pin pues tenía un precio La ruina Solo os digo eso La ruina Yo tuve la suerte De que en una de las tiendas Encontramos con Berta Un señor que tenía una pizarra Un churu, un corcho Con todos un montón de pins Entonces tú Si te comprabas un pack de estos Podías cambiar hasta 2 o 3 pins De estos Por el que te gustara más De la pizarra Y es lo que hice Aparte de luego Comprarme alguno Suelto Que me gustaba más Os lo voy a enseñar así en general Y ahora luego Os los voy enseñando uno por uno Esta es mi colección Hasta el momento Tengo varios Como podéis ver Un poco de todo Busqué pins de Thor O algún guay De los vengadores Pero no encontré ninguno Ay os juro Que me están torturando Tengo unos vecinos Haciendo paella aquí al lado Y otros vecinos Por ahí alante Haciendo barbacoa Y me viene otro Lorocito rico de comida Y yo Por favor Que yo no sé Qué hacerme de comer Y huele demasiado bien Clásico Es el castillito de Disney Que este venía con el pack Que me compré Y me encanta Después tenemos este de Minnie Que también es súper mono Otro de mis personajes favoritos Es Lumiere De La Bella Bestia Así que me compré el pin Ya os he dicho Que los marcianitos De Toy Story También me encantan Así que cuando vi el pin Me volví loca Mi personaje favorito De Peter Pan Es Campanilla Cómo no El gato de Alicia Que es súper chuli Y ahora llegamos a los tres Así un poco más Frickish Si queréis llamarlo así Pero bueno Me compré a Baymax Que es el de Big Hero 6 Y me encanta O sea es súper cookie Y es enorme O sea es que es un pin Gigante Y luego me compré Dos de Star Wars Que fueron este de aquí Que es esto pues Ya que no me compré la máscara Me compré el pin Del Stormtrooper Y el último es este Que es mi favorito Porque es R2D2 Con los porcs Son súper monos Y hasta aquí La colección de pinos de Chris Que luego sé Que cuando vaya volviendo A Disney Me voy a comprar más Porque la verdad Es que me han gustado un montón Y la última cosita Que me compré Fue esto Que esto ya fue capricho total Porque es que me enamoré Que es un colgante De plata Con una H Y un Mickey Con los cristalitos Creo que es un desbaros Que los cristalitos La verdad es que no Me costó menos de 20 euros Y me lo compré Porque últimamente Los collares así finitos De plata Me gustan como aquel Que tengo con las iniciales Me compré la H Por Christine Hack Y también porque La tipografía esta Se parece mucho Al símbolo de Piscis Que es mi signo del zodíaco Así que Y hasta aquí El haul de Disney